El Triángulo de las Bermudas He venido a buscar un auto ¡Es MacMissile! Cuando la misión se torna peligrosa ¡Ahí está! Los mejores espías del mundo ¡Oh! Estuvo cerca Pedirán ayuda al equipo ganador ¡Deseame suerte! ¡Enséñales quién manda! ¡Mayo McQueen! ¡Bienvenido al Mundial Grand Prix! No me presenté como debía Thin MacMissile, inteligencia británica ¡Tómate! Inteligencia promedio Muy pronto necesito su ayuda ¿Qué? En una carrera que nos llevará alrededor del mundo ¡Tomo arigato! ¡Oh, la, la! Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Tokio ¡No, otra vez! Vivirán más emociones Escucha, esto no es Radiador Springs Eh, fuga de aceite Tengo que ir ¡Perdón, señoritas! Más peligro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aire, mi gente! Y más aventuras como nunca antes ¡Mapé! ¡Mapé! ¡Te voy a apoyar como tú siempre me apoyas! Múltiples atacantes se acercan con rapidez ¡Oh, oh! ¡Eso fue gracioso! Scars 2 Yo sé un poco de karate ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, es un chiste, ¿verdad? Muy pronto ¿Vamos, ah? ¡Bienvenido al A ¿Vamos, ah? Gracias.